O sea, fui elegida por todo el estado de Texas en posición 40 de 41 lugares. Bueno, estoy aquí representando a los hispanos del estado de Texas y también de todo el país. Soy la única delegada que soy ciudadana estadounidense por naturalización, lo cual me da un privilegio también porque tengo mis orígenes latinos y soy orgullosamente ciudadana de este país. Vengo a apoyar la plataforma de Texas. Estamos encantados con esa fórmula, con el ticket. Una decisión excelente y tenemos la experiencia, por un lado muy fuerte, de un héroe, de una persona que ha estado por muchos años ya trabajando en la política y por el otro lado vemos a una mujer que quizá no tiene tantos años, pero que los años que ella tiene de servicio a su comunidad como alcaldesa de una ciudad del estado de Alaska, como gobernadora y ha hecho muchas cosas buenas reduciendo los gastos de Alaska y confrontando la corrupción. Yo creo que sí, claro que sí, señor Rosante, porque tiene realmente toda la educación ya previa y por supuesto, ahorita ya no está corriendo para vicepresidente, pero si algo llegara a suceder, que eso no lo decíamos nadie, sí la considero muy preparada, claro que sí. Bueno, ese es un punto importante. Yo quiero recordar una cosa de un contraste. Cuando se propuso la reforma migratoria hace varios meses, el senador McCain la apoyó fuertemente y el senador Obama estuvo en contra de la reforma migratoria y quisiera recordarle a los latinos eso. Y ahora, el senador McCain, después de escuchar al pueblo y a la plataforma y que le negaron, sabemos que fue rechazada la reforma migratoria, el senador McCain, su respuesta es, hay que proteger las fronteras primero, pero en cuanto él sea presidente, yo estoy muy segura de que él, al igual junto con todo su senado, su congreso, van a llegar a un acuerdo que va a ser favorecedor para la comunidad latina. Pero creo que tienen que llegar a un término medio. No amnistía, pero sí una legalización de una manera que se lleve cordial de ambos extremistas, ¿no? Tenemos los que quieren que salgan todos y tenemos los que quieren una amnistía. Va a ser algo media. Claro que sí, señor Mozarte, muchas gracias. Gracias a ustedes.